Hola, soy Isa de Happy Cartmaking y os traigo un nuevo vídeo tutorial de una página de Art Journal con motivo de la parada mensual del encuentro mensual del grupo de Art Journal Blog Hope. Quería estrenar este bote de gueso transparente de Finaber para la marca Art Basics y bueno, obviamente como su nombre indica es blanco pero al secar queda transparente lo cual es muy positivo cuando no quieres trabajar sobre un fondo blanco. Y además quería también trabajar sobre papel vegetal. Esta es una hoja de papel vegetal o vellum de basil de 40 libras y bueno, es papel vegetal de toda la vida que podéis encontrar en las papelerías. Yo lo he llegado a comprar hasta por metros pero quería ahora tener este porque tiene un gramaje un poco más alto que el habitual y bueno, pues es el que tengo ahora mismo. Voy a trabajar con tintas Distressed y este trabajo que hago de hacer el blending, la mezcla de las tintas, me llevó unos 10 minutos. Primero quería ir aplicando el color poco a poco y luego le di más intensidad. La verdad es que se trabaja bastante bien, puede parecer que igual no lo absorbe bien o que la tinta se queda muy fijada y no permite mezclar entre sí y demás pero no, la verdad es que me sorprendió lo bien que se puede manejar. Y sí que tarda un poquito más la tinta en secarse pero nada, bien, no tuve que aplicar pistola de calor ni nada. Le di unas gotitas de agua con la mano y luego sequé con papel de cocina para absorber el agua sobrante y ya veréis como queda el efecto. El efecto, obviamente en este lado que es el lado en el que he aplicado la tinta, se ven los colores quizás más intensos. Luego al darle la vuelta a la hoja, que es lo que voy a mostrar, al troquelarla, los colores se quedan como más apagados por esa tonalidad quizás más blanquecina o grisácea que le aporta el papel vegetal. Pero bueno, esta era la intención, no es que me haya sorprendido. Como veis queda una nebulosa bastante atractiva. Bueno, pues como la temática es de otoño, utilizo este troquel de Launfang que yo creo que tenemos absolutamente todas de hojas con marcas de falso cosido. Está súper bien y lo intento ubicar para que las piezas toquen diferentes colores y de esa manera en una misma hoja troquelada queden varias tonalidades o varios colores. Volviendo al libro de Art Journal, como veis ya tengo bastante trabajado el fondo pero ahora el trabajo definitivo queda por encima. Porque quería aplicar, quería tener digamos que una especie de escala de colores, desde blanco, naranja hasta marrón oscuro pero no sabía muy bien cómo aplicarla. Estuve haciendo pruebas con la esponja de baño y con la brocha y al final me decanté por la brocha e ir haciendo del color más claro al más oscuro con la intención de que quedasen obvios los brochazos y los detalles de las cerdas de colores de todos los brochazos. Bueno, ves que he cambiado de pincel aquí, ahora estoy con el de Tiger porque el otro, bueno tenía muy mojado de agua y no me aplicaba bien la pintura y para conseguir un poco más los brochazos lo que hago es de vez en cuando aplicar el pincel también vertical y no solo horizontal hacia la página. Luego también lo que hice para no meterme en líos conmigo misma fue dejar cada color que se case al aire completamente porque si no se me iban a mezclar. Pequeños detalles en dos esquinas con pasta de relieve dorada y lo que hice fue con hilo naranja coser todas las hojas de velum de papel vegetal seguidas en una tira para luego aplicarla en el centro de la página. Bueno, tuve que recortar un trozo, las cosí todas pero obviamente se salían del ancho de la libreta. Le puse hilo naranja porque era el que tenía hecho canilla, no por otra cosa, igual le hubiera pegado más un marrón claro o algo así pero mira, es lo que había. Y esta es mi página Art Journal para la temática otoño. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!